¡Hey! ¿Qué tal, legión? Bienvenidos a otra reseña de Cultura Videojuegos. En esta ocasión voy a hablar sobre Disney The Afternoon Collection. La razón por la que voy a hablar de esta colección que salió hace una semana es básicamente porque me hice de ella, me puse a jugarla, la exploré y me gustó muchísimo y que los niños de los noventas como yo se enteren de ella si es que no la conocen tan bien. Esta es la reseña de The Disney Afternoon Collection. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. ¡Bienvenidos! Repito, si eres un niño de los noventa y tuviste un Nintendo Entertainment System o NES, seguro estás familiarizado con los juegos de Capcom. Capcom era el desarrollador con el cual ir si querías juegos de plataforma de calidad. A finales de los ochentas y principios de los noventas salieron juegos de licencias de Disney, los cuales además de ser excelentes en su jugabilidad, eran caracterizados por ser difíciles, tener un arte que según yo, aún el día de hoy se ve bien y además un soundtrack increíble, sobre todo DuckTales y su nivel de la luna. Capcom decidió darle a estos juegos el mismo tratamiento que a los primeros seis juegos de Mega Man. Si recuerdan, hace tiempo salió Mega Man Legacy Collection y ahora tenemos The Disney Afternoon Collection, donde se incluyen DuckTales 1 y 2, o Pato Aventuras, siendo el último de ellos una pieza rara de colección hoy en día, por cierto. Rescue Rangers 1 y 2, los juegos de las ardillas Chip and Dale, Darkwing Duck y Tailspin. Si ya estaban ahí, no sé por qué no incluyeron Mickey Mousecapade. Ese juego era genial. Estos juegos se presentan en una interfaz colorida, muy acorde a lo que estás por jugar. Una vez en la sección de juegos, podrás verlos acomodados por orden cronológico. No voy a hablar mucho de los juegos en sí, ya que tienen muchos, muchos años en el mercado, pero sí voy a decir que comparten cosas similares entre ellos, como un diseño de niveles increíble y buena música. Más bien, hablemos de lo que hicieron para que los disfrutes como en los viejos tiempos. La emulación es perfecta. Incluso, el hecho de que algunos bugs sigan presentes lo confirma, pero reescalados para lucir mejor en pantallas de una mayor resolución. Aunque si sientes nostalgia por las scanlines de los monitores o televisiones CRT, es posible cambiar el modo de display para que las incluya, así como cambiar el tamaño de la zona de juego que se proyecta o ponerlo en widescreen, lo cual la verdad no recomiendo porque se ve horrible. Como mencioné anteriormente, estos juegos son difíciles, y tal vez pensando en jugadores nuevos a esta colección, quisieron hacerlo más amigable agregando una funcionalidad que permite regresar el tiempo en el juego, que aunque se sienta barata, puede ayudar a no aventar el control por frustración, ya que morir en estos juegos es algo muy común. Algo genial son las adiciones de dos modos de juego, Buzz Rush, enfocado en qué tan rápido puedes acabar con las batallas de los jefes en el juego, y Time Attack, que mide tu velocidad para terminar el juego en su totalidad. Ambos ideales para Speedrunners. Pero la parte que más me ha agradado de esta colección es la sección de arte, donde se muestran los bocetos del diseño de personajes de los videojuegos, los pósters promocionales, el arte conceptual, comerciales, e incluso tuvieron el detalle de poner las cajas originales donde los juegos eran vendidos. Y si pones atención, te darás cuenta de que no es simplemente el diseño digital, son imágenes o fotografías de las cajas reales, lo cual le da un toque muy especial a toda la sección. Es la parte más geek de todo, pero algunos recordaremos haber tenido algunos de esos materiales en nuestras manos, y estoy seguro que más de uno aún lo sigue teniendo. Los juegos siguen estando en inglés y solo tendrás la opción de cambiar el lenguaje de tus menús, que aunque es de esperarse, es algo que quería dejar claro. The Disney Afternoon Collection es una muestra de lo que hablaba en mi video sobre la legalidad de los emuladores, de cómo los estudios pueden decidir si relanzan los juegos, y en esta ocasión es un trabajo muy bien hecho, que sirve tanto para los nostálgicos como para aquellos que quisieran probarlos por primera vez. No son juegos largos y en realidad puedes acabar con ellos en un par de horas, pero sin duda son la muestra de cómo un buen diseño de niveles, controles responsivos, un buen arte y excelente soundtrack, es una fórmula que siempre va a funcionar independientemente de la época en la que se haga. Todos estos juegos son excelentes. Yo podría decir que los mejores son los de DuckTales, luego los de Chippendale y al final Tailspin. Todos tienen mecánicas interesantes y tienen algo que los hace muy especiales. Seguro si los has jugado, estás de acuerdo conmigo. Y si no, esta es tu oportunidad de hacerlo. Puedes adquirirlos para Xbox One, Playstation o PC. Y no, no se ve que vayan a sacar una versión de Switch próximamente. Bien, esa fue mi reseña de The Disney Afternoon Collection. Juegos que son de culto, juegos que son excelentes y que no perderás nada con probarlos. Te vas a divertir muchísimo. Así como yo lo hice. Quiero avisar que vamos a empezar a hacer más reseñas en este canal. No vamos a dejar el otro material de lado, pero sí me gustaría hacer más reseñas. El hecho es porque 1. Me encanta jugar videojuegos, por supuesto. 2. Quiero dar una opinión completamente imparcial de qué es lo que encuentro en estos títulos que vaya revisando. Y 3. Porque generalmente siempre que sale un juego me piden que habla de él. Y de esta manera es de la que lo voy a hacer. Si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos. También te puedes suscribir al canal que es lo que más nos ayuda para crear más contenido. Por cierto, muchísimas gracias por 40 mil suscriptores. Puedes darle click a la campana para que te llegue una notificación cada vez que sacamos un nuevo video. Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Eso fue todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alex. Esto es Cultura Videojuegos. Y ustedes son más geeks que antes.